Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a una nueva guía Hoy estamos aquí para conseguir el Fraudrin Free to Play Hay una misión especial que nos han desbloqueado para el aniversario Y tiene que ver con la Training Cave Obviamente esto no es ningún tipo de secreto, ni es nada especial Pero me gustaría, bueno, me gustaría no, me gusta traeros este vídeo Porque al fin y al cabo es algo que, bueno, quizá algunas personas puedan no saber Y así de paso actualizamos un poquito la Training Cave que hace mucho que no la vemos Realmente no he cambiado muchísimo los equipos que normalmente utilizo para esta Training Cave Pero ahí estáis viendo esas misiones espontáneas de las cuales habla la misión Que os estaré dejando por ahí, por pantalla Una misión en la cual, bueno, siempre que digo que os voy a dejar algo por pantalla Nunca me acuerdo de dejaroslo Pero al fin y al cabo, para conseguir ese Fraudrin Free to Play Nos piden que consigamos hacer un total de 3 misiones espontáneas en la Training Cave Y como estáis viendo por ahí, simplemente hay que jugarla Yo realmente esperaba que fuese algo más especial o que hubiesen bosses especiales o algo por el estilo Pero nada más lejos de la realidad Lo único que nos dicen es, supera la siguiente stage O la siguiente stage va a costar menos estamina Y ya estaría Con lo cual ya os digo que este vídeo va a ser bastante cortito Insisto, no he actualizado prácticamente los equipos de la Training Cave Con lo cual, hablar sobre esto realmente no es muy 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 importante Porque, ya os digo, por ejemplo por aquí en este equipo sí que hice algunos cambios Se introduje a Death Pierce porque tuve un serio problema Y es que ya sabéis que yo en esta stage utilizaba Jericho, Valenti y Helbram Y como Helbram normalmente lo utilizaba a nivel 1 Siempre hacían focus a él Pero ahora que Helbram lo tengo a nivel 80 Siempre hacían focus a Jericho si tenía a Valenti en el equipo Y ahora que he puesto a Death Pierce otra vez Parece ser que este señor simplemente focusea al personaje que menos vida tiene De hecho, ahora veréis que rusheó al ultimate de Jericho y la destroza Si es que, con que le pego un turno a Jericho Este señor la destroza totalmente Pero ya os digo que es muy pero que muy sencillo O sea, completarlo como tal la misión Es muy sencillo, como estáis viendo por aquí Nos pone un evento esporádico Que reduce el consumo de 50 a un 50% El consumo de esta mina a un 50% la próxima vez Que precisamente he tenido la suerte de que encima me ha saltado Cuando me iba a enfrentar a uno de nuestros equipos Y al enfrentarnos a uno de nuestros equipos Pues básicamente estoy consiguiendo Rebajar muchísimo la estamina que me está costando enfrentarme a él Ya sabéis que estos enfrentamientos contra nuestros propios equipos Cuestan 20 de estamina Y ahora gracias a esto, pues mira, me había costado 10 Mientras que las stages normales cuestan 8 Así que nada gente, simplemente quería traeros un vídeo hablando sobre esto Porque no tengo mucho más que decir Como estáis viendo por aquí, pues bueno Es una run de la Training Cave lo más normal del mundo No hay mucho más que decir Cuando me enfrento a mis propios equipos Sí que me planteo un poquito más de hacer un poquito más de freestyle Porque bueno, ahora que contra esos equipos no me voy a enfrentar De hecho es uno de los problemas con los que me he visto en los últimos meses Desde que apareció la Training Cave Yo obviamente voy mejorando mi box Voy mejorando mis equipos Y en algunas ocasiones pues te encuentras con la complicada situación De hacer frente a algunos equipazos que tú te creas Porque dices, bueno, para esta stage este equipo tiene que ser increíble Sí, pero no te olvides de que luego igual te tienes que enfrentar tú a él Yo me acuerdo una vez que me tuve que enfrentar a un equipo en el que puse a Eren Creo que puse a Eren para el boss de... Para el Hendrickson boss Que quité a Meliodas porque digo, bueno, voy a quitar a Meliodas Porque por norma general prácticamente siempre me lo mata Entonces, va, voy a probar a ponerme a Eren a ver que tal funciona Y de hecho funcionó muy bien, ¿no? Pero luego me tocó enfrentarme a Eren al 80 con la ulti 6 de 6 A Merlin al 80 con la ulti, creo que en ese momento estaba 3 de 6 Y a la... a nuestra querida amiga Elizabeth también al 80 con la ulti A esa no le he subido la ulti Pero fue bastante divertido tener que enfrentarme a Eren Que se estaba curando todo el maldito rato Y encima la Elizabeth también ayudándole a curarse Muy, muy, muy disgusting Pero al fin y al cabo, como estaréis viendo por aquí Pues mira, precisamente aquí me toca enfrentar al Escanor rojo Que es uno de los personajes que obviamente no estaban Cuando hice la guía de la Trading Cave Podéis echar un ojo al canal Ahí tenéis bastantes guías de la Trading Cave Una para cada elemento realmente Y enfrentarte a Escanor pues es molesto Ya sabéis que al principio tiene bastante vida Pega bastante fuerte De hecho me deja bastante, bastante tocadito Aquí como veis me deja bastante... Pega fuerte, no, pega fuerte Obviamente no peligra nuestra vida en ningún caso Pero al fin y al cabo Puede resultar peligroso el hecho de seguir mejorando tu box Si no vas mejorando obviamente todo Porque bueno, si tú vas mejorando los equipos de la Trading Cave Y luego no tienes buenas cartas para hacerte frente a ellas Pues puedes tener problemas en según qué situaciones Yo creo que en ningún caso va a ser imposible pasártelo Pero bueno, sin más Así que nada gente Aquí como veréis Vamos a ir simplemente a recoger a nuestro Fraudrin Ha sido una run de la Trading Cave lo más sencilla posible Pero bueno, mientras tanto pues así charlamos un ratito con vosotros Misión de Merlin supera la misión de eventos espontáneos de la Trading Cave Ya os digo, mientras la vayáis pasando Os saldrán misiones especiales Y recogemos nuestro DUP de Fraudrin Que para cualquier persona que no tuviese aún el Fraudrin Pues será la primera vez Que desbloqueéis a este personaje Así que nada más Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Por si acaso había alguien atascado en esta misión Oye, no sé qué son las misiones espontáneas Oye, tengo que hacer algo especial No, no tienes que hacer nada especial Simplemente tira para adelante Y te saldrán misiones que son Bueno, pues cuando te pases esta Stage Te vamos a dar esta recompensa O lo siguiente te va a costar la mitad de estas minas Es que, ya os digo Yo pensaba que iban a ser misiones más complicadas Algún boss especial O que el siguiente enfrentamiento va a ser más complicado Porque le vamos a sumar un 20% más de vida O un 20% más de ataque Pero no hay mucho menos De verdad Un poco triste La verdad, un poco soso Pero supongo que mejor, ¿no? Más recompensas, más sencillito Así que, nada más Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!